Música Que tal amigos de Youtube Bienvenidos al canal una vez mas De Antarax Raider amigos Si es amigos como pueden ver Tenemos esta bonita Hermosa Itálica 250Z amigos Andaremos con el canal con esa motito Por un buen rato amigos Podrán ver Una moto muy buena La he estado ahorita checando y todo Y todo viene bien amigos Y nos la agarramos Si es amigos pues hace de tiempo Tiempo atrás cuando tuve la Itálica DM150 Desde aquellos tiempos ya me gustaba Esta motito también Pero pues tampoco puedo comprar todas las motos amigos Sane muy caro así Entonces vamos Bueno estuve cargando varias motos Ya se fue Perla amigos Ni modos La extrañaremos Pero se fue Y este Después de Perla Tuve una Una Honda deportiva No hice video No hice video porque yo se que nos iba a quedar mucho tiempo Nada mas la tuve un par de dias Y esas manchas de aceites que habían tirados ahí amigos No es este aceite de motor ni nada Es este Le eché el lubricante a la cadena A otra moto Y quedo todo el desmadre ahí Así que no No voy a estar tirando aceite Si es que era su duda Si amigos como les comento Y pues Todo bien Esta comoda Ruido Así mucho mucho Una exageración Pues no hace Pues espero les guste el video amigos Nos vemos en el proximo video